Chicos, chicos, día 44, 37, 15 de la cuarentena ¡Ya no hay papel! ¡Ya no hay papel! ¡Quiero tu ayuda! ¡La necesito! Cada like, cada like que dejes en este video es un papel de baño para todos ¡Por favor! ¡Por favor, deja tu like! ¡No, no veo papeles porque no has dejado tu like! ¡Déjalo, por favor! Gracias por haber dejado tu like Este muchacho me llena de orgullo ¡Hola, gente! Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, compañero ¿A poco no me veo bien sexy, loco? ¿A poco no me veo bien sexy, papo? ¿A poco? El día de hoy vamos a comprar... Dilo tú, dilo tú, yo pinche albóndiga ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Ay, no me acuerdo que esta pinche bola no habla, loco! El otro panda si hablaba, güey, este no habla, no habla ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Ay, joder, su pinche madre lo voy a rebanar! O sea, lo voy a hacer, me lo voy a hacer en caldo, vas a ver ¡Wiii! ¡No es cierto, no es cierto, no chilles! ¡Wii, wii, wii! Ok, amigos, el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a comprar, preordenar el nuevo pastelit Recuerden que el nuevo pastelit, ¿cómo se llama? Albóndiga Guerrero Z ¿Qué? ¿Habló? No, no, no habló, no habló, perdón El día de hoy, amigos, vamos a comprar, preordenar el nuevo pastelit Guerrero Z o de Sendinose A ver, a ver, ¿cómo se llama? Agente Z preordena el pastelit ¿Para qué? ¡Hala! ¡Uf! Y nos dan una mochila, guata A mí me da mucho... Me da mucha risa que... Este compadre de acá, o sea, hombre, hombre, no te ves, papu No te ves tan hombre como yo, crack ¿Por qué me invitas? ¿Tiene cola, loco? No puedo creer eso No, ¿qué joto tiene? Recordemos, nos dan una mochila, dice Exclusiva recompensa por preorden Mochila instinto interno ¡Wow, loco! Ah, caray, eso sí me interesa Lo compramos, perfecto, 1200 diamantes, papu Y nos dan la hermosa, la mamadísima mochila Pero eso no es todo, amigos Porque si nosotros nos vamos para acá Nosotros hicimos una recarga de 500 diamantes También nos dan... No, acá, 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 acá Nos dan una piedra evolutiva Nos dan 300 de... No, no, una tabla Y una mochila nueva, bro Ok, la obtenemos esto Obtenemos esto Y obtenemos una piedra, perfecto Ok, compadres Vámonos a colección para ver las mochilas, ¿ok? A ver, mochilas, ¿dónde está? Creo que... Acá está la primera Ok, eh... Esta... Bueno, está más... Está más o menos esta mochila acá Es como un gato, pues Es como un gatito Pero vamos a ver la de graffiti, loco A ver, ¿dónde está la de graffiti? Esta, wow Esta, vaya, que se ve bien mamadísima Es una calavera... ¡Hola! No, no, no Esta se ve más... Más cracks, yo no O sea, el preorden está cool Pero la de graffiti se ve más épica ¿A poco no? A ver, me la pongo Comentenme en este momento ¿Cuál les parece más crack? La del gato ¿Dónde está la del gato, loco? La del gato está... Está bonita, está bonita Oh, la del graffiti ¿A ustedes cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? Esta o la otra Usan una tabla de surf La vamos a ver en este momento Recuerden que yo no me cambio mi tabla del fuego por nada, ¿ok? Está bonita, es nueva, escape artístico Wow, está... Está muy cool, eh La verdad, las cosas como son Ok, compañeros Vamos a ir a presumir Bueno, no a presumir Vamos a ir a enseñar la nueva mochila, loco Vamos, vamos, vamos Ok, compañeros El día de hoy Primero vamos a usar la mochila del preorden Estoy en una partida clásica, ¿claro? Ahorita voy a jugar unas pinches partidas ¡Vale, pinche perra! ¡Vete por acá! Con energía porque creo que ando un poquito mejor de la garganta, loco A ver, a ver, a ver, a ver Me subo Traigo el chongo, el chongo, el chuli, ¿eh? Cuidado con mi ropa Porque con esta ropa, no, hombre Te reviento, loco ¿Dónde está? Ya he tomado, no, mi compadre No, no, no ¿Está vivo? ¿Está vivo? Amigo, amigo ¡Amigo, no! Por un demonio lo que faltaba ¡Déjame, compadre, loco! A ver, a ver Me reviento ese también ¡Perfecto! Por cierto A ver Vamos a ver Si me puedo reventar a este primero Voy a agarrar una mochila Ojalá que traiga una mochila nivel 3 Ahorita nos vamos a clasificatoria Aguántame A ver, a ver, a ver, a ver Amiguito mío Ahí te voy Creo que nada más puedo salvar la vida de uno Lo siento, compadre Voy a tener que salvar la vida de mi compa este Lo siento, amigo Yo sé que estás hasta allá Pero lo... Lo siento Me reviento a este Perfecto Ocupo una XM8 Ah, acabo de ver a una Ahí ya está uno Piense que no lo he visto Uf, uf Nombre, nombre ¡Tatatata! Vale, perro Que te voy a chicharrón Compadre Quiebratelo Hijo de su pinche madre Mi compa Está mamadísimo, loco La verdad Las cosas como son ¡Hala! Y le llegó otro ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Willy! Ok Me agarro esto Esto Traemos una mochila Perfecto Al nivel 2 Así es ¡Ah, no! Espérate Oye Espérate, loco A ver, me agarro esto Ok Traemos la mochila Véala Vea Está grande Pinche mochilón No te pases Aquí me caben 700 balas Está bien grande la mochila, loco Ok, compadres No vamos a terminar la partida O sea O sea Yo la voy a terminar Pero no la voy a terminar grabando O sea Nada más Este pvp Nada más Lo miento Este pvp Perro No, no, no No traes chaleco Papu No traes chaleco Ahí te voy 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 No traía Se cayó la pinche caja ¿Verdad que sí? Por un demonio Lo que faltaba Ok, compañeros Acabo de ver a uno ahí arriba Acabo Se los prometo Acabo Estoy ciego ¿Qué pedo? Acá está, acá está No, 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 no Papu, papu Papu, papu, papu ¿Por qué? ¿Por qué mi compadre me quiere? ¿Me quiere pegar, loco? Amigo, ¿qué te hice yo? ¿Qué te he hecho yo para merecer esto? A ver, amigos Ahora sí vamos a buscar la XM8 ¿Dónde estaba? ¿Estaba aquí? No Estaba Ah, estaba abajo Sí, es cierto, ¿verdad? Se encontraba por abajo, loco Ay, qué bruto Por un calicero Ok, perfecto Luteamos bastante rápido Creo que sí voy a ir por la mochila No, por la mochila no Por la XM8 me parece mejor opción Porque obviamente A ver, estaba Creo que estaba Por acá abajo Perfecto No Rayos Me quebré las patas A ver, a ver Me llevo la tu... ¿Sabes qué? También me voy a llevar tu escopeta Porque La... Eso es Ya llegó la pinche policía del chicharrón A ver, morro Llego el del... A ver, a ver, a ver Uf Uf, creo que sí se estaba peleando con alguien, eh Eh, creo que sí se estaba peleando con alguien, chicos Vamos para abajo Vamos a ver si me puedo encontrar al pinche cabeza de mazapán Que le estaba reventando las nalgas a ese compadre Pobrecito Porque no haya nadie Porque yo que me emperro, loco A ver, a ver, a ver, a ver A ver si hay alguien Si hay alguien Ahí está Ahí está Vente para acá, pinche cabeza de bolillo Vente para acá, perro ¿Qué me dispara? Míralo Míralo, está corriendo Lo quiere darse un uno contra uno contra el tío H A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! No le corras No le corras, perro A ver, a ver, a ver ¡Va, va, va! ¡Ah! No, 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 no Creo que le puedo luchar A ver, amigo No me dispara, sé porque me emperro Ay, hijo de su pinche calabaza Te dije que no me dispararas, güey Te dije que no me dispararas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Perfecto Una hora después Ok, compadres Ya terminamos Ya les enseñamos la primera mochila Ahora les vamos a enseñar La segunda mochila A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Uf, uf, uf! Ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno ¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! A ver ¿Le puedo llegar? Traigo la mochila A nivel mío se ve hermosa Creo que si me doy la vuelta por este lado ¡No, no! ¡No, qué, Joto! Amigo, yo te estaba ayudando Con el otro pinche cabeza de bolillo ¡Ah! Amigos, estamos en modo clasificatorio en esta vez Pero el pinche cabeza de mazapán Me acaba de joder la cabeza ¡Por un demonio lo que faltaba! ¿Traigo botiquines? ¡No traigo nada, loco! ¡No, no! Y, no, hombre Vean, vean el tamaño de esas bolas, eh ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde carajos están todos? Yo vi que para acá O sea, yo vi que para allá abajo En Bin Masakti cayó uno Pero acá habían dos, loco Y, y escuché ¡Mina, wey! ¡What the fuck! Ando bien loco, ando bien loco No sé ni qué está pasando por acá ¡Ah! ¡Acá está! ¡Pa, pa, pa! ¡Ja, ja, ja! Ya valí, Camote ¿Por qué le disparas, tío H? ¿Por qué haces eso? Te hubieras esperado de cerca A ver, ahí viene Te voy a hacer, Tim Amigo ¿Quieres, Tim? ¡Ja, ja, ja! ¿No quieres, Tim? ¡Ja, ja, ja! No, ya valió mal ¿Qué viene, papu? ¡Ay! Ya me la encajó Amigo, espérate, espérate Amigo, espérate ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Tiene la escopeta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ja, ja, ja! No, ya valió mal Corro yo, le corro, papu Yo no quiero problemas, ¿ok? Yo no quiero problemas, chicos Chicos, espérate, espérate Yo no tengo nada de vida Uy, un chaleco al dos Perfecto Correle, 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 correle ¡Hijo de pinche madre! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, compadre! ¡No seas malo! ¡Aaah! ¡Uf! No te pases Me dejó a cuatro de vida, güey Yo no tengo nada Yo no tengo nada ¡Ay, papaya de Celaya! ¿Qué hago? Ahí viene, loco ¿Qué hago? La master Me van a dar a mi chicharrón, güey Este Ben viene bien emperrado Me quiere quebrar No, 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 amigo No seas... Amigo, no seas así, por favor Amigo, no seas así, loco No seas tan mala persona, bro Ahí viene, ya me vio ¡Ay, hijo de su pi... Amigo, recen por... ¿Y ahora quién podrá defenderme? Mi... ¿Espero? ¡Tatatata! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡What the fuck! La que le acabo de aplicar ahí, bro La que le acabo de aplicar ahí, loco No sé ni cómo acabo de estar... No, hombre, tenía un montón de botiquines ¡Ay, morro! ¡Morro, no le corras! A ver Ahí te voy No tengo hielos Me vale camote Ahí te voy a dar chicharrón ¡Ah! ¡No! ¡Pau, pau! No, 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 no le corras, hijo mío No le conoces Ahí la pues, pinche cabeza No seas así, loco ¿Por qué son así? Yo traigo pinches paredes Le doy a derruchar Le voy a derruchar Es que si no derrucho me quiebra A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Pau, pau, pau! ¡Oh, oh, oh! ¡No! Ahí viene otro ¡No! Ahí viene otro, loco A ver, a ver, a ver ¿Tú qué quieres? Ahí está ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, no me jodas ¿Se acaba de meter a la caja? ¡Se acaba de meter a la caja! ¿Qué onda, compadre? Veo tu machete Amigo, amigo Amigo ¿Me lo quiebro? A ver Amigo, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, compadre? ¿Sabes? Ay, no, no quiere morir Le voy a hacer equipo ¡Órale, órale, vente, pues! ¡Qué agradable sujeto! ¡Vente, güey! ¡Vente, vente! ¡Vente, compadre! Eso es todo Esto no se hace No sé por qué este crack Me acaba de tocar el corazón Pero esto no se hace No se puede hacer equipo ¿Qué onda, viene otro? ¡Córrele! A ver, déjame, compadre, perro ¡Pau, pau! Déjalo Déjalo que te reviento, ¿eh? ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Viene una camioneta, compadre! ¡No! A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Pau, no! ¡No! ¡Lo acaba! ¡A ver, perro! ¡Le acaban de dar chicharrón Con un lanzapapa, loco! ¡A ver! ¡Pau, pa, 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 pa! ¡Rata, pat, 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 pat! ¡Vente, veinte, veinte! ¡Qué digo en la cabeza! ¿Me quiere levantar la mira también, eh? Cuidado, a ver Ahí tengo una pinche, papa Ahí tengo otra, papa A ver, a ver, a ver Creo que le colas Viene un carro Viene un carro, viene un carro Ok, le lanzamos la papa, a ver Le re... ¿Qué acaba de... ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡No lo sé! ¡No, no! ¡Me están haciendo... No, ya valí chorizo No, ya valió mal ¡No! ¡No! Ya valí camote ¡No! ¡Qué jodú! Yo me di... No sé por qué me divertí tanto en esta partida I'm just a kid who's part Each day I grow some more I like exploring I'm Caillou So many things to do Each day is something new I'll share them with you I'm Caillou My world is turning Changing each day With mommy and daddy And finding my way...